Nayib si lo tenías tan clarito, tan clarito lo tenías y estabas tan de acuerdo y en la Constitución. Y entonces, ¿qué pasó Nayib? Vamos a oírlo otra vez, por favor, gracias Ben. 2013, Nayib Bukele y la reelección, lo tenía clarito. A ver, escuchemos de nuevo. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Pero aquí era la Constitución y ya le meten un parquito, le dicen y pum pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. Pero sí puede volver a competir en la siguiente. Es decir, tiene que dejar uno en medio. Puede ir el presidente, luego tiene que ir a otros candidatos, gana otro candidato. Pero en la siguiente elección puede volver el presidente si él quiere. La Constitución nos permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque el pueblo lo quería traer de regreso. Es para que no se quede en el poder. Eso de la Constitución es para que no se quede en el poder y para que no use su poder para quedarse. O sea que, Nayib, usando tus puertas palabras, estás usando el poder para quedarte en el poder. Qué cosa tan cínica, ¿no? Qué vergüenza. Que piensan que estas cosas se las lleva el viento, pero mi producción a veces se equivoca, ¿no? Pues sin querer, queriendo. Que encontraron eso y lo pusieron en el momento en el que íbamos a presentar el anuncio de Bukele a la reelección. Me encantó la idea de que se equivocaran de esta manera. Vamos a ver si tenemos el sonido. A ver, corran esto que sigue, por favor. Generalmente, nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos. En Latinoamérica tenemos varias dictaduras. Tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática. Caso de Honduras. Hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha. Pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección. Tenemos el caso de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura. Llegó por un voto democrático. Incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por Centro Carter, etc. Pero de un tiempo para acá nadie puede dudar que es una dictadura. Tenemos el caso de El Salvador, por ejemplo, donde se está gestando una dictadura. Lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas. Ya no son las dictaduras militares de los años 60, 70 en Latinoamérica, pero son un nuevo tipo de dictaduras. Entonces, qué clarito lo tenía, ¿no? Ahora no me extraña ahora. Esa entrevista me la dio Bukele en 2018, cuando ya era candidato presidencial, cuando logró alcanzar el registro después de también haber estado aquí para poder ejercer presión porque no le estaban dando el registro porque se lo negaban. Así que Nayib lo tenía bien, bien clarito, ¿no? Ya no son militares las dictaduras. Es otro tipo de dictadura. Seguramente cuando Chávez llegó no era una dictadura, pero ahora lo es. ¿Qué le puedo yo decir? Ahí están las pruebas. Ahí está la gran hipocresía, la gran falsedad, el cómo van torciendo las realidades. El inicio, de acuerdo a las propias palabras de Nayib Bukele, este podría ser el inicio de la dictadura salvadoreña al frente de Nayib Bukele, ¿no? Usted escuchó perfectamente bien. También decía que en El Salvador se estaba gestando una dictadura porque no se dejaban formar partidos. Ahora se tiene magistrados a modo, se tiene un legislativo también a modo, se tienen estados de excepción, se busca la reelección, torciendo la constitución. Nayib lo tenías clarito, lo entendías perfectamente bien. Lo que no dijiste en su momento, o lo que no me dijiste en su momento, es que lo ibas a aplicar, por eso lo tenías tan claro. Bueno, ahora entiendo por qué tus definiciones eran tan concretas y puntuales, ¿no? Con él en el poder, El Salvador pasó de no permitir la reelección inmediata a facilitarla. Así, así nomás. Ahora sí, escuche a Bukele anunciando que será candidato a las próximas elecciones. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Por supuesto que el show es maravilloso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!